Oye, mano, ¿para qué me llamaste? Para eso me has llamado, ¿no? Para jugar. ¿Y a qué vamos a jugar? No sé, tú me has llamado. ¿Cuál jugamos? Ah, el Firi Boy en Watergirl. Ah, ya, el Fire Boy en Watergirl. Es, es, es. Pero ya hemos jugado el primero y el segundo. Esta vez toca el tres. El tres, ¿y cuál es? Pues el tres, baboso. Ah, ya, ya, lánzalo. Ya, ya, vamos a ponerlo. Bueno, mire, está en inglés, pero como tú sabes inglés, dime qué dice ahí. Ya, dice Firi Boy y Watergirl in the... in the Danny Temple. In the Danny Temple. Claro, pues. Ah, ya, ya, ya. Entonces, y... Ya, dale a Play. Ah, ya, Play. Ah, de PlayStation. De PlayStation, pero... Claro, pues, PlayStation. Yo lo he visto en PlayStation 5, este de acá. Uy, pero este juego no es exclusivo de Xbox One. Ah, sí, también lo han comprado. Ah, claro, pero sí, sí, sí. Ah, mira, está en la App Store y en Google Play. Ah, también. Sí, sí, sí. Vamos a ver Play. A ver, ¿a cuál comenzamos? A ver. Vamos por el del medio. Ya, mano, entonces yo voy a hacer el de fuego y tú vas a hacer el de agua, ¿no? Sí, sí, pues. Ya, ya, cuidado porque esto resbala. Danny es la única que tiene hielo control. Uy, no me muevo. No me puedo mover. No, no, sí se puede. Ahora sí, ahora sí. Ya, ya, ya. Ah, no, yo paso por abajo porque... No puedo ver, no puedo ver. Ah, ya, ahora sí ya puedo ver. Bueno, Danny, como el avatar, hermano. ¿Qué pasó? Claro, pues, este... Ella hace hielo control. Ah, hielo control. Hielo control. Y ¿sabes qué? Cuando ella domina el hielo, salen como de sus manos cubitos de hielo. Espera, espera, te lo aprieto, te lo aprieto. A ver, apriétamelo. Ya, ya, pasa, 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 pasa. Ahí, ya, ya está, ya está. Y ahora súbemelo, súbemelo. No creo que se pueda normal. A ver. Ay, espera, espera, espera. Yo paso por acá, yo paso por acá. Espérate, espérate, espérate. Ya, yo te paso por encima. Uy, pero espérate, pues, oh, hielo. Ya, ya puedes, ya puedes. Ya. Ya. ¿Y ahora qué? La verdad no tengo idea de... A ver, acá se... Ah, no, ya está. Es con tiempo, hay que correr. Corre, corre, corre. Ah, tengo que correr acá. O no te vayas a caer en eso, verde, hielo. Ya, ya sí. No, 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 mal, no, mal. Está mal. Salta, salta, salta. Es que esta cosa te... Salta. Espérate, espérate, espérate. Ya lo presiono y luego salto acá. Y luego salto acá. Listo, ya está. No, está mal. Ahora sí, manito, ahora sí. Bajo por acá tranquilito. Ya sube. No, 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 se va a cerrar. Se va. Está allá. Ya, lo logré, mano, lo logré, lo logré. Por fin, ya, por fin. Al toque, rapidito soy. ¿Cómo que quis? Está mal. Creo que si hemos llegado tarde por tu culpa. Ya, entonces... Oye, rápido, rápido, rápido. Sí, sí, corre, corre, corriendo, corriendo, corriendo. Uy, no te vayas a huevear, ¿eh? No, 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 no te preocupes. Ya, te conozco ya. Eso verde no lo vayas a agarrar. No, 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 no vayas a caerte ahí. Ya, ahora palanquéamelo. Ya, ya, ya. ¿Cómo qué? Ya, ahora sube, sube. Ya, ya, subimos acá. Y ahora apriétamelo, apriétame. Ya, yo te lo aprieto acá y tú subes... Bien duro, bien duro. Y tú subes para arriba. Ya, ahora ya. Ven, 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 ven. Ya, ya, ya. Pero, este, tú tienes que presionar eso morado. Ya, trepame, trepame, trepame. ¿Qué? Ya, ya, ya. Acá, 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 acá. No, espera, ten cuidado. Ya, empújamelo, empújamelo. Ten cuidado con lo que vas a jalar. Ya, ya, ya está. Ya. Ya, ahora sí. Sube, sube, sube. A ver, carrerita, mano. Yo voy a llegar... No, no, no. ¿Qué vas a llegar primero? Ya, ya, llegué, llegué, llegué. Tiempo recorda. Este tiene que salir verde. 39 segundos. Ya, ya ves. A ver, sí, pues, nos pusieron verdecito. Ya, ya. Ah, supuestamente. Acá, déjalo que prenda. Presiona la luz y... Ah, ya, hay que moverlo de tal forma que... Ya, muévelo, muévelo, muévelo. Acá menéalo, menéalo. Entonces, llega acá y... Salta acá. No olvides agarrar estas cosas. Agárrame. Ya, listo. Ahora muevo acá y... Ya, agárrame la palanca, ya. Ya, entonces, acá tienes que menearlo. Tienes que moverlo hasta que... Hasta que dé dentro. Ya, mueves, mueves. Muévelo. Hasta adentro, hasta adentro. Ya, ya, ya está adentro, ya está adentro. Y ahora sí, ya. Es que somos inteligentes. Somos IQ en mayor promedio. ¿Cómo que es...? Ah, ¿no agarraste? ¿Pero quién no agarró? ¿Quién no agarró? Creo que tú no agarraste. Ah. A ver, vamos acá. Ya. Uy, rápido, rápido, rápido. Ya, ya, ya. Ah, su... Oye, es... Trepa, 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 trepa. Es que resbale el templo de Dani. ¡No, no, no! ¡Uh! Casi, 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 casi. ¿Para dónde muevo esto? Oye, ¿cómo, cómo bajo acá? Ah, ya, 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 ya. Ahora sí ya puedo pasar. Ah, ya, ya, ya. Ahora, este... Tú tienes que subir y yo te lo muevo. Ya, ya. Pura, pura, pura. Muévemelo, muévelo. No, creo que puede ser normal. No, Gil, porque... Mírame. No puedo saltar. Muévelo, muévelo. Ah, no, igual creo que ya no se descogela. Creo que sí puedes, creo que sí puedes. O no puedo saltar, también. Ya, ahí está. No has agarrado todas hoy, imbécil. Oye, no agarraste tú esta. O sea, mal. Este giro. Nos pusieron X, tal vez. Oye, ¿ahora cómo es acá? Oye, ¿acá cómo es? A ver. Creo que hay que... Ay, 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 hay que mover estas cosas, pero creo que esto lo mueves tú. Ah, ya, ya. Pero... Solo tú... No, no, no muevas nada. Todavía no muevas nada. Todavía. No, acá se mueve, pues. Acá se mueve. Espérate, huevón. Tienes que bajar, tienes que bajar. Acá, acá, ahora acá. Tú eres el único que puede bajar. Ya. Ya, listo. Espérate, voy para acá. Yo lo muevo. No, no muevas. Saque eso, saque eso. Presiona, presiónamelo, presiónamelo. Ya. Yo lo muevo acá. Espérate, ahorita lo muevo. Ya, deja que se active. ¿Te ves? Ya se congeló. Ahora el otro, el otro. Ahora el otro, el otro. ¿Para qué será? A ver. Ya, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Ah, ya. Ah, ya. Este no puedo salir. Este lo congela, entonces ya. Primero, eh... No, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Corre, pues. Espérate, espérate, espérate. Corre, corre. Pero ahorita me lo corro. Ya, 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 la pala. Ahorita me la jalo. Ya, ya me lo corrí, ya me lo corrí. Ahora espérate, espérate. Todavía no presiones nada. ¿Qué por qué? Porque voy a subir. No, no, no. Uy. Yo no entiendo cómo Dani puede controlar esto. No puedo, no puedo subir. Me resbalo. A ver. No puedo salir. ¿Y esto qué hace? Ya, ya, espérate, espérate. Sube, 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 sube. Ve, espérate, pues. Ya, ahora sí, ya, ya, ya. Ahora este... ¿Qué tenemos que hacer? No tengo idea, mano. A ver, a ver, este, vamos por... A ver, ¿esto qué hacía? Pues no puedo saltar. Ah, ya, esto lo mueve acá. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¡Ay, ya, ya! Ahí lo descongelas. Sí, ya mueve la palanca. Ya, 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 muéve, muévelo, muévelo, muévelo. Ya, subes y lo mueves. Ya está, ya está. Ya está, ya, listo. Espérate, espérate, espérate. Espérate, ojil. Ya, ya, ya. ¿Y ahora qué hago yo? Nada, pues. Ya, espérate. Ya, ya. Ya. Ahora presiona esto de acá, ¿verdad? Sí, sí. Ya, pero ya me atrapaste. ¿Y te quedas ahí? ¡Sácame de ahí, oye, imbécil, sácame! Ya, ya, ya. Ya, entonces ahora... ¿Qué hago esto? Ahora este, ajá. Acá. Ay, ya, ya. Ay, ya. Es que esto es para inteligente. Pero estás pesando peso, oye. Ya, jálamelo, jálamelo. Salve, salve, salve. Ya, ahora sí ya puedo pasar. Ya, corre, mano. Corre, corre, corre. Ya está, ya está, ya está. Ahora sí ya podemos pasar. Pero es de fuego, pues, Gil. Yo no me puedo mover acá. Llegué primero, mano. Ah, no agarré el diamante. Pucha, madre. Tres minutos para este nivel. Ah, su 2X. ¿Y ahora cuál vamos? En la K. Ya, a ver. ¿No hay espirra? No, no, no. A mí me gustan los niveles cuando son para correr. A mí no, mano, ya llegué. No, tamar. ¿Qué haces? Es que mira, si presiono acá y salto, llego rapidito, mira. A ver, sí, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, hay que aprovechar el bug. Corre, corre, corre. No, no. Me corro, me corro, me corro. No, no puedo. ¿Y cómo yo salte? A ver. A ver, espérate. B. Tú eres Gil, pues. A ver, a ver, a ver. Yo creo que sí se puede, hay que aprovechar el bug. A ver. ¿Yo he saltado o B? Ya, ya, ya sí. No, no, tamén. Ya hay que hacer el nivel completo, ya. Ya fue, ya está. Ya, este, ¿por dónde vamos? ¿Ah? ¿Por dónde? A ver, a ver. Ah, ya, yo voy por arriba. ¿Cómo? Yo voy por acá, yo voy por acá, porque ahí está la lava. ¿Cómo? Espérate. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que presionar el azul. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Sí, sí, tú presiónalo. Ah, ahora. No, Gil. Espera, 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 espera. Ah, ya, ya, ya. Sí era esto. Ah, pero espérate. Ah, para mantenerlo presionado, ¿no? Ya. Claro, pues. Pero a... Uy. Pucha. Uy, qué imbécil. No, espérate, no, está bien, pues, oye. Ah, ya. Ya, presionalo azul. Anda, pero presionale azul, presionalo, presionalo. Ah, ya, ya. Y se va a mover. Espera, espera, espera. Pucha, se va a caer, güey. ¿Y ahora cómo es? Ah, ya, ve, 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 por el, ve, por el gris. Súbete a la plataforma amarilla. Uy, vamos a la lava, pues. Ya, 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 ya. Ya dale, pues. Bueno, no puedo volar. Ya quédate, ya. Ya, 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 ya. ¿Y ahora, ya ahora? ¿Y ahora es que...? Ya, ven, pues. ¿Ah, me vengo? Ven acá abajo, ven acá abajo. No, todavía no me puedo venir, todavía no. Ven, no, ven. Ay, ay, ya. Y ahora es que... Trépame, trépame. Ay, ya, ya, así es. Ah, ya, ya, así era. Claro, pues. Inteligentes, ¿ah? Mira, dos cheques. ¡Verde, mano! O verde. Ya. Ya, ya, ya mano Ya, ya está, ya está, ya está Ya, baja, sube, sube Mira, pues este huevo Ya, ya, corre, corre, corre Ya, ya, sube, sube Ya, ahorita subo, subo, subo Ya, ahorita subo y te lo bajo Pero rápido, pero rápido, pues Espérate, estoy saltando Ya, tíramelo, 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 tíramelo todo Ahorita te lo tiro, espérate Ya, tíramelo todo Y ahora bájalo, bájalo, bájalo Ya, 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 ya lo bajé, ya lo bajé Corre, 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 córrete, córrete, córrete Haz eso, hazlo, hazlo Apura, presiónamelo, presiónamelo Que me lo presiones Ya, ya voy, ya está Ya, ya, ya está, ya está Y ahora, corre, 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 corre Espirra, espirra ¿Cuál espirra, baboso? Ya Ya, apura, apura, apura Ya, sí Ya, saltas ahí Y ya está Ya, apura, 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 agárramelo, agárramelo Ya, ya está, ya está Y ahora sube, salta, salta, salta Y ahora sí Y ahí, ahí te saca Ya, ya, sácamelo, sácamelo Espera Pero tienes que presionar eso para salir Puro, puro, puro Y ahorita te saco porque lo tienes bien atrapado, ¿eh? ¿Qué? Ya, puro, puro, puro Ya, ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos Ya, corre, corre Ya, listo, 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 listo Ahora, cuidado, ah, cuidado Acá, cuidado Corre, corre, corre Ya, listo, listo, listo Corre, corre Mira, pues Ya, ya Corre Esto resbala Yo no entiendo cómo es que Dani sí puede Ya, ya, listo, listo Casi, casi, casi Mira Tú eres por arriba, ¿eh? Ah, cierto, ¿no? ¿Qué es acá? Ya, ahora apriétamelo, apriétamelo Para poder entrar, para poder entrar Espérate, ahorita te lo aprieto Ya está, ya Pasa, pasa, pasa Ya, apriétamelo a mí, apriétamelo a mí Ya está, ya está, ya está Llegamos Ah, su Uy, cansado estoy, ¿eh? Estoy cansado Me duelen los dedos Ah, su madre Me siento como Adolescente que se pagió Me duelen los dedos Con slapo Descente Sin 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 ¡Gracias!